Odovar prescinde casi absolutamente de los personajes masculinos y descarga todo el peso de la película en las mujeres. Ahí están espléndidas Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo y Johanna Cobo. Ellas y el director nos dijeron por qué merece la pena volver. Jake Gyllenhaal se ha convertido en un asiduo de nuestra cartelera. Después de Jarhead y aún presente en el papel de vaquero enamorado en Brockback Mountain, ahora estrena La verdad oculta, un drama en el que comparte protagonismo con Anthony Hopkins y Gwyneth Paltrow.